Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esperamos a toda la ciudadanía de Sitácuaro a que nos colaboren en esta actividad tan bella que vendrá siendo la festividad del Día de Muertos. Estaremos iniciando desde el día 27 de octubre con lo del jueves lanzonero y así sucesivamente todos los días de actividades. Esperamos que participe toda la ciudadanía y que Dios los bendiga con mucho cariño. Esto es para ustedes de parte del presidente y de su servidora. Esperamos que asistan. Muchas gracias. Gracias.